¡Aguas! ¡Nuevo Freccibón! ¡La bebida en polvo más refrescante de Sunrise! ¡Que trae los fresquinellos de los Trolls! ¡Están súper originales! ¡Y que lo han descabillado! ¡Atrápalos todos! ¡Son 12 diferentes! ¡Consigue cada uno por 3 sobres de Freccibón más 50 centavos! ¡Aguas, Freccibón! ¡Y que refresca todo el día!